El caso sigue igual, no hay ningún cambio, bueno, de mal a peor, porque te dicen luego han archivado el caso y cosas así, pero lo del tema del video, del documental, me ha parecido muy bien, un buen trabajo e interesante, y así es una manera de que la gente que no se había enterado o no sentía realmente los hechos como sucedieron, es otra manera de que se enteren realmente de lo que ha pasado, y hemos visto hasta cuando le metían en la comisaría, entonces la verdad es que la chica estaba llorando dentro, y han pasado ya un año por ver ese video, ha sido muy interesante y muchas gracias por el trabajo. Gracias por ver el video.